El rorqual azul, nombre científico Balenoptera musculus, más conocido como ballena azul, aunque realmente es un rorqual, pues la denominación ballena solo se aplica a la familia Balenidae, es una especie de cetaceo misticeto de la familia Balenoptera idae, su tamaño medio es de entre 24 y 27 metros de longitud y pesan entre 100 y 120 t, aunque hay registros de ejemplares de casi 30 metros de longitud y 173 t de peso, que lo convierten en el mayor animal de la Tierra, no solo en la actualidad sino también el mayor del que se tenga noticia en la historia. Nota 1 largo y estilizado, el cuerpo de este mamífero marino es de color gris azulado a lo largo del dorso y algo más claro en la zona ventral, existen al menos tres subespecies distintas, BM musculus, del Atlántico Norte y Pacífico Norte, BM intermedia, del Océano Antártico y la BM brevicauda, también conocida como ballena azul pigmea, que se encuentra en el Índico y en el Pacífico Sur, existen dudas sobre la atribución como una cuarta subespecie de la BM indica, que también se encuentra en el Océano Índico, como otras ballenas barbadas, su dieta consiste principalmente en pequeños crustáceos conocidos como krill, comillas.